Ingrid Coronado impresiona con disfraz de Batichica, tal parece que por fin el pleito con su expareja Fernando del Solar ha dejado de causarle muchos conflictos, pues ya no ha sido blanco de críticas tan fuertes como lo fue hace un año, pues todo el 2016, fue criticada duramente por el caso de Fernando del Solar, pues el público comienza a ver el otro lado de la conductora, y hace unas semanas le hicieron notar que el cuerpo que presumía cuando estaba en tempranito regresó, y enloqueció a todos, pues el pasado viernes 10 de marzo, en el juego de las sillas, ella apareció con un disfraz de Batichica, vestuario por el cual recibió muchos piropos en redes sociales, pues le dicen que ha recuperado el cuerpo que tenía cuando estaba en tempranito, pues con tonalidades como, pásame la botella o el pasito perrón, se movió al ritmo de la música, incluso usuarios en las redes notaron que sus propios compañeros en venga la alegría, observaron el vestuario de Coronado, pues afirmaron que el papi se dio taco de ojo con la conductora, pues como se dijo, tal parece que por fin, Ingrid ha tenido su segundo aire, y poco a poco deja atrás los escándalos con Del Solar, pues en su recientemente pleito por una casa, muchos se pusieron de lado de Coronado demostrando que de alguna manera día a día está limpiando su imagen al mostrarse constantemente en venga la alegría, suscríbete para más videos. ¡Gracias!